CEP informa. La secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sentó las bases para la transformación del país, además de revolucionar la educación para construir una nación con valores, con principios éticos sólidos, sin discriminación y sin exclusiones. Durante la presentación de avances de los programas para el bienestar en Acolman, Estado de México, encabezada por el presidente, la maestra Ramírez Amaya, dijo que ahora se gobierna con la gente, se atienden sus necesidades y los recursos se administran de manera directa, política que se aplica en todos los programas sociales, y destacó que desde el sector educativo se impulsa la redignificación del magisterio, la escuela es nuestra, becas para el bienestar Benito Juárez y la nueva pedagogía que se incorporó a los libros de texto gratuitos. Durante la gira de trabajo que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se informaron los avances de los programas del bienestar como la Escuela es Nuestra y las becas Benito Juárez. En el Estado de México, la directora general Pamela López Ruiz informó que la Escuela es Nuestra invierte 4.340 millones de pesos en infraestructura educativa de 8.715 planteles mexiquenses de educación básica. Mientras que en Puebla, el coordinador de becas Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno, señaló que desde 2019 y hasta el cierre del ejercicio fiscal 2023, el Gobierno de México invirtió más de 345 mil millones de pesos en el programa para apoyar a más de 22 millones de estudiantes de los tres niveles educativos en todo el país. Luego de que directivos, supervisores, maestras y maestros participaron en los talleres intensivos de formación continua y consejo técnico escolar, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, encabezó el regreso a clases desde la primaria federalizada Ricardo Flores Magón, ubicada en la comunidad Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Tlaxcala. La maestra Ramírez Amaya mencionó que más de 24 millones de estudiantes y más de 1 millón 200 mil docentes de escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria de todo el país retomaron clases, a excepción de las comunidades educativas de 17 municipios del estado de Sonora, debido a las bajas temperaturas. Durante su visita en el plantel, nuestra titular aprovechó para anunciar el canal informativo de WhatsApp, como parte de la estrategia en el aula Prevención de Adicciones, si te drogas, te dañas. Del 9 de enero al 15 de febrero de 2024, se realizará el proceso de preinscripciones para alumnas y alumnos que ingresarán a segundo y tercer grado de preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México, para el ciclo escolar 2024-2025. Madres y padres de familia deben estar pendientes del calendario que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México publicó con las fechas de registro, conforme a la inicial del primer apellido. Los requisitos solicitados son La maestra Leticia Ramírez Zamaya, secretaria de Educación, informó que 827 planteles públicos y particulares afectados por el huracán Otis, reanudaron actividades escolares el pasado lunes 8 de enero, en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Durante la conferencia mañanera, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de Educación afirmó que se trabaja junto con madres y padres de familia, para organizar asambleas en las escuelas, con el objetivo de formar los comités escolares de administración participativa y continuar la rehabilitación de los planteles por medio del programa La Escuela es Nuestra.